Hola amigos y amigas del retro, del arcade y de los videojuegos en general Hoy voy a empezar una nueva serie dentro de esta guía burros en la que voy a hablar de un frontend que es bastante conocido Que a mi me parece bastante amigable, bastante potente a la hora de hacerlo crecer y poder configurarlo a nuestra manera Y no es otro que a TrackModel, ¿vale? Lo que pasa es que antes de empezar a meternos en la faena, yo voy a contar una serie de truquitos o maneras de organizar Que tengo yo con mis emuladores, mis medias y demás, para permitirme de alguna manera en que si algún día migro de un frontend a otro No tener que estar moviendo carpetas ni nada Porque he visto mucha gente, que oye, que al final es como que se organiza cada uno Que lo que hace es que mete los emuladores, las ROMs, los juegos dentro de lo que es el propio frontend Y yo no lo hago así por mera, como estoy diciendo, como una manera de organizarme mucho mejor Entonces os voy a enseñar en primer lugar como lo hago yo, que lo hago cada uno, que lo haga a su manera, ¿vale? Cuando se haga su compilación Yo lo que tengo, que creo que habéis visto en otras ocasiones como lo tengo organizado, pero bueno, os lo cuento Yo, si veis, tengo un disco duro completo que es donde tengo todo el tema de emulación Entonces, dentro de ese disco, tengo lo que es el frontend a track mode, tengo otro con el hyper-spin Y tengo otro con la outloss, por si hago pruebas, o quiero migrar de uno a otro, o bueno, lo que me dé la gana ¿Vale? Pero, lo que tengo luego es una carpeta de emulación, emulation, que la he llamado Y dentro de esa tengo los emuladores, ¿vale? Emulators, que es donde tengo lo que son los emuladores en sí Los sistemas que estoy recopilando Y otra carpeta con las ROMs, ¿vale? Por cada uno de los sistemas que tengo Luego, dentro de las carpetas de ROMs, pues lo que tengo, por ejemplo, son los juegos Y luego una carpeta, esto lo tengo en todas mis carpetas Una carpeta media, donde tengo los flyers, las marquesinas, los vídeos, o lo que sea, un snapshot de la pantalla del juego Las wheel, y en algunos casos, como por ejemplo Vamos a ver, donde tengo los de MSX No, esto no está ahí, thin like gun Por ejemplo, en MSX En media, aparte, tengo también el box to this side Que sería el lateral de un... De lo que es la carátula Del cartucho... bueno, el cartucho no, perdón De la caja del juego, el lateral Luego tengo también lo que sería, por ejemplo La carátula del cartucho, o del cassette, o del CD, o de lo que correspondiese a ese juego Y a ese sistema en concreto Y nada más Entonces, por ejemplo, yo en los temas que utilizo en Atrasmo, que me los hago yo Yo utilizo el box to this side y el flyer Para construir lo que es una caja en tiempo real, digamos Pero bueno, esto ya lo enseñaré más adelante Es con lo que hago yo en mi tema Entonces, bueno, quería enseñaros esto Porque de esta manera me permite, como os digo Que yo luego, desde cualquiera de los frontend Hago la llamada al emulador en la carpeta de emulación O a la ROM en la carpeta correspondiente de la ROM Sin tener que estar copiando de un sitio a otro Si quiero cambiar de un frontend a otro frontend Es decir, yo ahora mismo Tanto en Atrack como en HyperSpin Que bueno, son pruebas Lo que tengo de HyperSpin y LaunchBox Son pruebas ¿Vale? Suelo utilizar sobre todo AtrackMod Que es el con el que estoy trabajando Porque me gusta la manera que tiene de poder De crear mis temas Y tocar el código y demás Para hacerlo evolucionar ¿Vale? Entonces, una vez contado esto Organización lo primero Yo creo que es bastante importante Voy a pasar a contaros ya Cómo instalar AtrackMod Lo que nos ofrece, etc. Como ya sabéis AtrackMod es un frontend ¿Qué es un frontend? Como su nombre indica Es un frontal que nos permite Gestionar O bueno Servir como lanzador de alguna manera Y gestionar los emuladores que tenemos Y las ROMs que tenemos Poniéndole media Poniéndole fotitos Poniéndole animaciones Etcétera De tal manera que luego Podamos arrancar el ordenador O nuestra Raspberry o donde lo tengamos Directamente con ese frontend Ese frontal Y que nos salga ya directamente Pues eso Los sistemas Los juegos que tengamos De una manera más vistosa ¿Vale? En el caso de AtrackMod Una de las ventajas que tiene Por lo menos que a mí me gusta Es que es multiplataforma Lo podemos instalar Tanto en un Windows Como en un Linux Como en una Raspberry Ya que está basada en Linux Como en Mac ¿Vale? Entonces eso nos da Cierta portabilidad De hecho Utilizándolo nativamente Si hacemos Si nosotros lo configuramos En Windows De manera nativa Lo podemos portar Muy fácilmente A una Raspberry ¿Vale? Luego ya si hacemos Integraciones con Rocket Launcher Y demás Ya es distinto Pero lo que es la manera nativa Que tiene de gestionar Los emuladores Y la ROM Es muy portable ¿Vale? Entonces bueno Vamos a pasar A la parte de instalación Nos vamos a ir A la página web de Atrack ¿Vale? AtrackMod.org Download.html Y nos vamos a encontrar Pues lo que os decía Los distintos sistemas Que soporta ¿Vale? Y en nuestro caso Como ahora mismo Estamos en Windows Lo que voy a descargar Es el de 64 bits En algunas ocasiones Ya nos ha pasado A gente en el grupo Si no la habías instalado antes Si instalas la versión de 64 bits A veces da un fallo Para evitar ese fallo Hay que instalarla de 32 bits Ejecutarla una vez Y luego ya la de 64 funciona Una cosa muy rara Pero bueno Así es como va Vale No la voy a descargar Porque ya la tengo descargada ¿Vale? Como voy a hacer una instalación limpia Aunque yo ya tengo una Me lo he descargado a una unidad Que la tengo vacía Y la he llamado en TI ¿Vale? Donde he estado haciendo Unas pequeñas pruebas Las voy a borrar Ya a partir de 0 Así que borro lo que tenía ¿Vale? Como veis descargué la de 32 Y la de 64 ¿Vale? Pues vamos a descomprimir Extraemos De un momento Lo dejamos así con ese nombre Lo vamos a llamar Por su nombre completo Atrasmodo ¿Vale? Bueno Pues esa es la instalación Descomprimir un fila Vale Si os fijáis Entramos en la carpeta de Atrasmod Que acabamos de hacer Y vamos a encontrar Atrack.exe Que es el ejecutable principal Atrack.console.exe Que es una consola Que no lo vamos a usar Prácticamente nunca Y luego una serie de carpetas Y bueno De carpetas Por defecto ¿Vale? Emulator Como su nombre indica Donde se van a copiar O donde vamos a tener Lo que son todas las definiciones De nuestros emuladores En la intro Lo que hay es un Es el El programa Que controla la intro Que sale nada más Empezar a Atrasmodo Que ahora veremos En language Bueno Pues tenemos distintos lenguajes Predefinidos Para Atrack La layouts Esta es importante Aquí es donde tenemos Los temas Que maneja AtrackMode ¿Vale? Vienen una serie De temas por defecto En el foro De AtrackMode Vamos a poder Descargar bastantes Más temas Y además Podemos modificarlos Nosotros O crearnos Los de Decer Esto ya Más adelante Os lo contaré Loader Que son una serie De también De scripts propios Que utiliza Para integrarse Pues con HyperSpin Etcétera Con Mala Con MameWat Menuar Que es donde Se van a grabar O donde tenemos Que poner Las medias De lo que sería El sistema principal Del menú principal Que por defecto No está activado Y veremos Cómo se activa Módulos Que bueno Son una serie De módulos O plugins Que tenemos De integración Con otros sistemas O que nos dan Una serie De facultades O de características De casas Atrasmode ¿Vale? Como el Fade Una serie También de scripts Que podemos utilizar Incluso desde Los propios temas De Atrasmode ¿Vale? Plugins Que también son plugins Que utiliza Atrasmode Como por ejemplo Integrarse con Led Blinky Multi-Monitor Un fix Para la resolución De pantalla Cuando un emulador Un juego Cambia de tamaño De pantalla A la hora de volver Pues que lo mantenga Control de la rotación De la pantalla También Búsqueda de teclados Hay una serie De utilidades La integración Con Rocket Launcher La integración Con History.dat De Mame ¿Vale? Iremos viendo algunos Que son útiles ¿Qué más? Luego Otra muy importante Y que nos manejaremos mucho Quedaos con la de Emulator Y la de Romlish ¿Vale? Porque emuladores Controla la definición De los emuladores Y en Romlish Es donde vamos a tener Nuestra lista Luego de Rom Y que son las que vamos A organizar nosotros Y es muy importante La organización que tengamos Aquí en esta carpeta Y dentro de lo que son Los archivos de definición De Rom ¿Vale? Lo iremos viendo Ahora vamos a verlo Una de Screensaver Shaders Para el tema de efectos Y demás Que se pueden meter En la de Intro Se puede poner un vídeo Que no lo he dicho O sea, está Intro.nud Que controla El vídeo que queremos poner aquí Pero aquí podemos descargar un vídeo De hecho hay uno por defecto Que podemos descargar Aquí Para 16.9 o 4.3 Vamos a descargarlo Por ejemplo Y ya lo dejamos puesto Lo grabamos en Empty Atract Mode Intro Y esto sin mal no recuerdo Se tiene que llamar Intro A secas Bueno Lo podemos poner luego El nombre que queremos Por el momento Lo voy a llamar Intro Que es con el nombre Que toma por defecto ¿Vale? Una vez contado esto Vamos a hacer La primera ejecución Y vamos a hacer La primera Integración Con un emulador Que por defecto Pues el emulador De emuladores Ya sabemos cuál es Mami Voy a hacerlo Con la última versión de Mami Que es la 0251 ¿Vale? Y sobre ella vamos a trabajar En primer lugar Ejecutamos Atract Lo primero que nos va a pedir Es en qué idioma Lo queremos poner ¿Vale? Español Y nos encontramos Con este menú ¿Vale? Donde tenemos Crear los emuladores Crear las pantallas Las pantallas van a ser Digamos Los menús De nuestros sistemas Vamos a poder generar Tantas pantallas Como queramos Pueden estar relacionadas Con RunLinks O no Controles Este es muy importante Porque aquí lo que podemos definir Es cómo vamos a controlar El frontend ¿Vale? Todas las teclas Que están asignadas Al frontend Aquí podemos poner Tanto Asignaciones de teclado Como asignaciones De un joystick Basado en X input Como asignaciones De un joystick Basado en D input Con lo cual No vamos a tener Ese problema De hiper spin Que haya que estar jugando Con el Joy2Key Para hacer funcionar Los mandos En el propio menú De hiper spin Aquí directamente Por ejemplo Voy a coger uno Que tengo yo De Si le pongo La batería Mejor A ver Cámara Mando X input ¿Vale? Mando de Xbox 360 Conecto Y por ejemplo Vamos a ponerle Le doy al enter Y le digo Agregar otro control ¿Vale? Presionar control Pues le voy a decir Que sea el back ¿Vale? El botón back ¿Vale? Ya lo ha asignado También está puesto El 1 En este caso Del Joy0 Podemos eliminarlo Si no me gusta Y podemos volverlo a agregar Venga, otra vez Vale No sé por qué había cogido Joy7 Vale Pues acaso voy a eliminar este ¿Vale? Entonces tenemos Que un control Es el escape Para volver para atrás Se me ha activado El tonto del móvil Y ahora tenemos El botón El back Del propio mando ¿Vale? Y la acción Salir Volvemos Esto podríamos hacerlo Con todo lo Fijar de hecho A ver Joy0down Fijaos Ya por defecto Estaba configurado Que el Joy0 Ya manejase esto ¿Vale? Así que ya tenemos Podemos jugar más Porque luego hay mucho más Más controles Perdón Que vamos a poder utilizar Por ejemplo De los filtros Cambiar de tema Cambiar de vídeo Etcétera Rotar Invertir Rotar a izquierda Salir también Salir al escritorio Vamos a tener una serie De controles Que podemos modificar Para luego las funciones Que queremos darle nosotros Al front De momento no me voy a meter Mucho en este detalle Porque ves que es sencillo Se asignan controles Y ya está Más adelante iremos viendo Si acaso Los controles Porque hay Algunos temas Por ejemplo O layout Que puedes personalizar Los controles Y meter Uno de estos personalizados ¿Vale? Vale Voy a darle a volver Este es sencillo Sonido Pues nada Volumen general Volumen ambiente Volumen de los vídeos Volumen Esto creo que también es ¿Eh? Esto para que no No me acuerdo La verdad es que aquí No me acuerdo que es esto Creo que son volúmenes Y sonidos Que podemos poner A estas partes Pero Eso es Asignar sonidos A cada una de las acciones Lo tengo abajo Si os fijáis En la parte de abajo Bueno No se ve En la parte de abajo De la pantalla Podemos ver Que significa Esto es para asignar sonidos A cada una de las acciones Que corresponden Precisamente con los controles Que hemos visto antes Volvemos La intro Pues aquí es donde le ponemos El nombre de la intro Que se ejecute Que detecte El ratio ¿No? El aspecto Del vídeo Si los vamos a rotar Y luego por defecto El nombre del vídeo Por defecto Que es intro.nete4 Y el que está asignado a 16.9 Y luego si queremos Poner otro ¿Vale? Por defecto Ahora mismo solo tenemos este Que es el que he descargado yo Vale Volvemos Protector de pantalla Lo mismo Si queremos activarlo Si no queremos activarlo Plugins Que ya lo veremos Ahora por defecto Están todos deshabilitados Pero como veis Este le voy a activar Ahora después El de history.dat Luego tenemos el keyboard search Que también es interesante Para hacer búsquedas De nuestras ROMs Y demás Konami Code Para meter código De Konami El LED Blinky Pues si tenemos nuestra máquina Concentada a un LED Blinky A la hora de hacer efectos de luz Y demás Multimonitor Este es importante Si tenemos una marquesina En otro monitor Este que os contaba Para Solucionar un problema Que hay Cuando hay un cambio De resolución La integración Con Rocket Launcher Control de rotación Especificar En qué dispositivo En qué monitor Va a ir una imagen Este no lo tengo muy claro Si se utiliza un ultra stick Un menú de utilidades Que te narre Lo que está haciendo Y ya está Volvemos El scrapper Como su nombre indica Bueno Su nombre indica Cuando sabemos Qué significa Que es para descargar Medias ¿Vale? Se conecta con algunas Páginas De De descarga De medios De juegos Y demás Y te los va A descargar A una carpeta concreta De atrás Yo como veis Yo lo tengo Todo en otro sitio Entonces se puede hacer aquí Pero luego habría que moverlo ¿Vale? Y general Que son configuraciones Varias por defecto Que vamos a meternos ahora Por ejemplo El idioma Que ya lo hemos puesto El modo ventana Que tenemos la opción De modo pantalla completa Modo ventana Windows O sea Una ventana sin borde Llenar pantalla Vamos a poner El modo pantalla Completado Como lo tengo ahora Que es más o menos El long Luego tenemos El modo de inicio Que es Como veis Algunas cosas No están del todo traducidas Que es Que muestre La última selección Es decir Cuando tengas varios sistemas Que se pongan El último sistema Y en la última ROM Que has cargado O Tenemos otra No, perdón Esta es la última selección De sistema El último juego Y que muestre El menú displays Que sería el que muestre El menú por defecto ¿Vale? Un menú inicial Que por defecto No lo muestra Pero Se puede poner De momento lo voy a quitar Voy a dejar en Como estaba por defecto Usar seguimiento Pues que te va a poner El tiempo que se ha jugado Un juego y demás Y luego se puede utilizar Esos campos también A la hora de hacer filtros Habilitar múltiples monitores Ahora no tengo Ya os enseñaré eso Que esconda Los paréntesis En los títulos de juego Que confirme los favoritos Modo de ciclado De filtro Que confirmemos la salida Es decir Si yo le doy al escape Para salir Esto ¿Vale? Para volver al menú Por defecto es el tab ¿Vale? Bueno Estábamos aquí Comando de salida Esto ¿Por qué viene este comando de salida? Porque si por ejemplo Yo quisiese Que cuando cierro la track Se apague el ordenador Pues aquí tendría que poner Por ejemplo El comando Solt down Que no me acuerdo Cómo era Parece que es Menos y Cero No me acuerdo Creo que era algo así En Windows ¿Vale? Con lo cual Cuando yo le dé al exit Se apagaría el ordenador No lo voy a poner De momento Un mensaje de salida Si queremos poner también La fuente que queremos utilizar La ruta de las fuentes del sistema Aquí lo malo es que hay que poner la mano Hay algo Tiene alguna Algunos pequeños defectos Por ejemplo No te permite hacer búsquedas Directamente aquí En los campos de En muchos de los campos de texto Del propia track Entonces en este caso Por ejemplo Si quisiésemos poner una fuente Que tengamos nosotros En la ruta de fuentes Del sistema Por defecto Tendríamos que cambiarlo Nosotros Del codificador de vídeo Por software En este caso Sí que tiene una lista desplegable Digamos De XVA2 Podemos poner ese Tamaño de la cache de imágenes Que si queremos que haga Un power saving El propio sistema O que no Que oculte la consola Porque por defecto No sé si habéis fijado Que arrancaba una consola Voy a decir que Quiero que la oculte No me interesa Y volvemos Vale Hemos hecho un repaso De momento general Por encima Algunos de los menús Vale ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer entonces? Pues Crear un emulador Por lo primero Creamos el emulador Vamos a agregar Un emulador ¿Cuál voy a meter? Pues el Mami Mami Venga Tiene una serie de plantillas Para algunos emuladores Como veis aquí Con lo cual Pues viene bastante bien A la hora de empezar Que dices ¿Y cómo coño funciona esto? Bueno pues Lo vamos a ver ahora Vamos a coger la plantilla De Mami Vale Y si os fijáis Aquí están los campos Que va a utilizar El ejecutable Vale Que no está completo Va a haber que darle la ruta En vez de hacerlo desde aquí Lo vamos a hacer ahora Editando el fichero de texto Que se genera Porque va a ser más fácil El nombre del error O sea los argumentos Que hay que meterle Para que se ejecute el juego En el caso de Mami Este corchetes name Es el nombre del juego De la ROM ¿Vale? El working directory Que en este caso Se ya apunto No hace falta poner nada Donde tenemos las ROMs Que yo no las tengo ahí Hay que decírselo Las extensiones Un identificador Para el sistema Arcade MSX Lo que nos dé la gana La información ¿De dónde va a sacar La información Para generar la ROM Esto es muy interesante Porque por defecto En Mami Puede utilizar el comando Mami Guión guión List xml Que lo que hace es listar Todas las ROMs Que puede utilizar ¿Vale? Archivos de importación Adicionales En el caso de Mami Podemos utilizar el Catbear.ini Que nos da más información Adicional Sobre los juegos de Mami Y que toda esa información Nos viene muy bien Porque las vamos a poder utilizar Para luego gestionar Nuestras listas de ROMs Y poder generar filtros Pues para buscar Solamente los juegos De cuatro jugadores Para buscar Solo los que empiecen Por Street Fighter Para buscar Los del año 87 Lo que queramos Incluso para buscar Los que se hayan jugado Ocho veces O sea Lo que se os ocurra Esto en algunos emuladores Hay que ponerlo Es Pues que espere Hasta que se cierre El emulador Y demás Una tecla rápida de salida Un poco Una tecla de emergencia Una tecla para Pausar el emulador ¿Vale? Que lo que hace El propio Atrack Es Hacer que se pare El emulador Y las rutas De lo que serían Nuestros medios Las Marquee Las Snap Podemos poner más Y luego agregarle Un tema De Bueno Fuente de artwork Aquí ha mezclado Un poco conceptos Y luego que genere La lista Como todavía no tenemos Bien definido esto No lo voy a coger También podemos hacer Que haga el scrape De las artes Desde aquí O borrar el emulador O volver Bueno Pues ya lo tenemos hecho Lo que voy a hacer ahora Es salir ¿Por qué? Porque es muy incómodo Hacer la definición De emuladores De aquí Hemos hecho la primera parte Que es crearlo aquí Ya me vale Y ahora vamos a ver Qué es lo que ha creado Realmente Vale Salimos Si os acordes Ahora Si os fijáis Se ha creado Un attract Un attract.cfg Y un attract.am Nos interesa Este attract.cfg Porque va a tener Digamos La lista De los menús principales Y toda la configuración De attract Si lo abrimos Con el notepad++ Por ejemplo Pues vais a ver aquí Toda la definición Pues un poco Lo que hemos tocado ¿Veis? Es decir Podemos tocar directamente Este archivo De texto Para añadir Todas estas Estas funcionalidades Que nosotros queramos Directamente Vale Aquí podríamos poner La fuente que queremos Etcétera De momento No tiene mucha más información Porque todavía No hemos metido Ni siquiera Un tema Si bueno Un layout Un sistema Vale Esto lo dejo abierto De momento Me voy a la carpeta Emulator Y ahora si os fijáis Ha creado Mame.cfg Y también la carpeta Templates ¿Vale? Que podemos utilizar Para el resto De emuladores Vale Pues ahora abrimos También con el notepad Mame.cfg Nos vamos a encontrar Pues lo que habíamos visto En el propio frontal En el propio atrás ¿Vale? Aquí lo que le voy a dar Es la ruta de mi Mame Entonces Me voy a buscar Mi Mame Que yo lo tengo Vamos a abrir Esta pestaña Yo lo tengo en emulación Emulación Emulators Mame Además lo tengo también Como Mame.f ¿Vale? Justo la última Que era 251 Hasta que saquen la nueva Ahora en febrero Vale Pongo eso Copio la ruta Y aquí Lo que hago es poner La ruta ¿Vale? Argumentos Los dejo como están Y las ROMs Pues lo mismo Como yo no las tengo ahí Me voy A emulation ROMs Y yo tengo Las ROMs de Mame Por un lado Los CHD Por otro lado Las ROMs Y bueno Las ROMs Y por otro lado La BIOS Y demás De todas maneras Estas Estas rutas También las tiene configuradas El propio Mame Con lo cual Sabe dónde están Pero por si acaso Yo lo que hago es Venga Por un lado Copio esta ruta Vale Le digo Las tengo ahí Y punto y coma También pongo los CHD Por si acaso Aunque no le voy a dar La extensión de los CHD Para que no se libe Pero por si acaso Lo pongo Por tenerlo controlado Vale La extensión de los archivos Las tengo en punto zip Pero bueno Pues acaso dejamos El serencir también La fuente de información En list XML Artwork Art Estoy yo fino Con la pronunciación Art Work Marquis Para marquesinas Que yo las tengo En las ROMs Mame ROMs Media Como os dije Vale Entonces Le voy a dar Yo para Mame Realmente Luego en mis temas Solamente utilizo Las Marquis Las Snap Las Flyers Y creo que poco más Las barras da un poco igual Lo que pasa que como Digamos que viene por defecto Con el formato linux Vale Ahora vamos a copiar esto Porque voy a añadir El resto de Pues por ejemplo Flyer Que eso sí lo utilizo Así siempre Y las will Vale Vale Y lo grabo ¿Qué más voy a hacer ahora? Os he hablado del Capver.ini ¿Verdad? Pues vamos a descargar El Capver.ini Capver.ini Como os he dicho Tiene la información Tiene mucha información adicional Sobre las ROMs de Mame Entonces Esa la podemos descargar De proyectos Snap.net ¿Vale? Luego pondré en la descripción Del vídeo La ruta Vale Descargamos esto Le damos aquí Y Lo voy a descargar Bueno ya lo tengo descargado En mi disco duro Encima Le digo que sí Por otro lado Vamos a descargar también El History De Mame Que te permite sacar Pues una historia O sea que te cuenta la historia De los ROMs Esto no va a salir directamente En la información De la ROMs list Sino que lo vamos a poder sacar En pantalla Pero está chulo tenerlo Aquí hay que tener una cuenta Desde No me acuerdo Que versión de Mame No sé si fue la 0.2.2.20 O alguna cosa así Hasta esa versión Que ya os digo No recuerdo Pero bueno Era en formato .dat A partir de esa La versión concreta Que no recuerdo cuál es Lo cambiaron a un XML Sin embargo AtrapMode Y muchos frontales Todavía Solo soportan Mejor dicho La versión .dat Entonces ¿Dónde vamos a conseguir La .dat? En ArcadeHistory.com Que tienen las dos versiones Tienen tanto La versión XML Como El antiguo formato ¿Vale? Bueno Es un poco más atrasado El de las 2.50 Pero bueno Tampoco va a estar viendo La historia todos los días De los ROMs Pero bueno Lo ponemos La descargo también También la tenía descargada Pues acaso Vale No la he sustituido Ahora tengo dos Vale Pues esto lo que voy a hacer Me voy otra vez A la track mode Voy a generarme Aquí dentro Una carpeta Que la vamos a llamar Databases Por ejemplo ¿Vale? Y ahí voy a meter Abrime una pestañita más Ahí voy a meter El El CAD version Abrimos Viene también para El CAD version Trae también información Para por ejemplo El MAME 32 UI O el MAME 64 UI Para que también En lo que es En la interfaz gráfica De MAME Podamos ver también Información adicional Pero sin embargo Para nuestro front-time Para lo que es Atramod Nos interesa solo El CADver.in Entonces Me abro aquí Y lo que os he dicho Lo voy a meter En database ¿Vale? Vale Perfecto Cierro este zip Me voy al history.dat Como ahora tengo dos Me da igual el que abra Vale Y hacemos lo mismo Me voy a poner ahí los dos ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora Es copiar la ruta Porque esto sí que lo voy a poner Desde el front-time Que no me acuerdo Cómo era el nombre Directamente en el archivo Lo he copiado La ruta Me voy otra vez A la transmode Lo ejecuto Como veis Es muy rápido Lo que no sé Porque no me ha saltado La intro Pero bueno Me da igual Luego lo veo Emuladores MAME Vale Como veis Ahora ya tiene bien La información Que yo le puse antes Muy bien Les vamos a decir Archivos de importación adicionales Sí Y voy a poner La ruta Que os he puesto antes Cadver.in ¿Vale? Del history No lo voy a poner aquí Esto salgo Lo voy al escape Para volver para atrás Lo le damos a volver Si recordáis Estaba en general No Esto estaba en plugins History.dat Vale Le damos a enable Activado Sí Control Es la tecla Que voy a tocar Para que salga Se podría modificar Voy a dejar otra vez Con la H De todas maneras Y vamos a cambiar La ruta Esto lo dejamos Que sí que es igual Pero esta parte Va a cambiar ¿Vale? Vale Ya tenemos Esas dos fuentes De información adicional Luego las líneas Que va a mostrar En pantalla De la historia Si queremos Que indexe Los clones también Pues yo creo Que no tiene sentido Y que genere El índice ¿Vale? Le podemos decir Que lo haga ya Está generando El índice De toda esa información Vale Ya lo tenemos hecho Volved Ahora nos vamos A los emuladores Otra vez Volvemos a nuestro mame Y ahora que ya tenemos Toda esta información Les vamos a decir Que genere La lista de roms Va a tardar un poquito De hecho a veces Parece que no Abarca Que no sé Si será este el caso Me va a dejar Pero fatal Ya está Ahora sí Como veis Ahí abajo Va saliendo un poquito De lo que está haciendo Perfecto Pues ahora ya Tenemos nuestra lista De roms Voy a salir otra vez De hecho Mirad Ya me ha puesto Un tema Y ya me lo ha generado Sin hacer nada Yo no le he dicho Todavía el tema Que quiero usar Pero ya por defecto Te mete uno De los que tiene Vale Un tema sencillito Pero si os fijáis Como yo ya tengo Marky Ya le he dicho Que ya las tengo Descargadas Ya le he dicho Donde tengo los vídeos Y demás Pues ya me está poniendo ahí Los vídeos Si tiene la Marky Me la está poniendo Arriba Por ejemplo Vale Pero bueno Es un tema sencillito Pero bueno Ya hemos hecho Una integración Con 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 Mame Vale Sin embargo Esto no es todo Ahora quiero que veamos Dime que salimos Ahora quiero que veamos El tema de las romlis Vale Ha generado un Mame.txt Súper sencillo Es un archivo CSV Realmente ¿Qué es un archivo CSV? Un archivo delimitado Por comas O punto y coma Donde tenemos Distintas Unas cabeceras Vale Nombre Título Emulador Clone De qué De qué año Quién lo generó Categoría Cuántos jugadores Rotación El control El estado Cuántas veces Me parece que se ha jugado No DisplayCon Es cuántas pantallas Tiene Perdón Tipo de display Un nombre alternativo Un título alternativo Información extra Botones que utiliza Series Lenguaje Región Puntuación Tenemos toda esta información Que esto lo ha sacado De tanto de la lista Del LISXML Que genera Mame Como del CAD version ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que toda esta información No siempre la tenemos En todos los emuladores ¿Vale? Mame es uno de los más Proclives En ese sentido Y son donde más información hay Así que es verdad Que hay muchas ROMs Que están en Mame Que están en otros emuladores Con lo cual podemos utilizar Esta información Y si no Pues tendríamos que generar O mejorar nosotros Esta lista Tratar con un TXT Puede ser un poquito pesado Sobre todo cuando estamos hablando Voy a abrirlo mejor con el Notepad++ Cuando estamos hablando De que tenemos Como Trece mil y pico líneas De juegos de Mame ¿Vale? Ya sabemos que todos No funcionan Que hay muchos clones Etcétera Pero yo tengo estos descargados Porque yo soy así De bestia Me descargo toda la ROM ¿Vale? Entonces ¿Cómo podemos gestionar Esta lista De una manera Un poco más sencilla? Porque aunque tengas Notepad++ Que es muy bueno A la hora de trabajar Con archivos y demás Se hace un poco coñazo Sinceramente ¿Cómo trabajo yo A la hora de modificar Esta lista? Pues muy fácil Echamos la mano Del paquete Office Y vamos a abrir este ¡Ay! Joder Bueno, me lo ha cogido bien ¿Vale? Abro un libro en blanco Y lo que voy a hacer En Excel Es me voy a datos Y le digo Importar datos Obtener datos Lo puedo hacer desde aquí De un archivo De texto CSV O aquí directamente Ya tengo el iconito ¿Vale? Entonces Me voy A transmode Me voy a la run list Y me voy A mami ¿Vale? Y Excel me lo va a poner Por columnas Me va a mantener Como veis La primera columna Ha reconocido Que son esos Esos campos ¿Vale? Básicamente No hay que tocar Nada Normalmente De la información Que no hay que modificar Nada Lo coge bastante bien El año y demás ¿Vale? Le decimos Cargar ¿Vale? Si os fijáis Aquí tenemos ya Toda la información También Esperad esto Para hacerlo más grande De lo que es El archivo De Mami Si quisiésemos Pudiésemos Hacer una limpieza Utilizando Las Las mismas herramientas De Excel Nos valen Para luego fijar Si quisiésemos Quitar cosas De aquí ¿Vale? Yo que sé Imaginar que Que yo me sé Los lenguajes En los que están Estos juegos Y quiero añadir Lo que es todo Toda la columna De lenguaje O la región Pues si es americana O que quiero ordenarlos En vez de por orden Alfabético Pues quiero coger aquí Si no Pues si es que quiero Ordenarlos Por el campo Yo que sé Por la categoría Digo Por ordenar de la Z Me ordena todo Por la categoría Hay muchas que están vacías ¿Vale? Pero a partir de ahí Pues ya me ordena todo eso ¿Vale? Es una manera de hacerlo Si no Puedo coger Y decir Me quito Me voy aquí otra vez Al nombre Y lo voy a ordenar Por el nombre No por la categoría Me quito ahí el filtro Y tal ¿Vale? Entonces Esto es una manera De trabajar Luego nuestras propias Runlists De una manera Un poco más fácil Porque con Excel Ya sabemos que es Un poquito más fácil Trabajar con ellas ¿Vale? De hecho luego Puedes crear Coger una columna Pegar y demás Y trabajar con Con distintas Fuentes ¿Vale? Vale Dices Bien Ya le he manejado ¿Y ahora cómo la grabo? Porque ahora estoy en una tabla de Excel Bueno pues es fácil Vamos a archivo Exportar Le decimos Cambiar tipo de archivo Y le vamos a decir Delimitado por comas CSV También ¿Vale? Y le damos a guardar ¿Vale? Lo voy a meter En Lo voy a dejar fuera ahora Para que veas cómo es Si Como podéis comprobarme Lo pone como CSV ¿Vale? Yo puedo llamarlo aquí Mame New O Y ya está Bueno Sí Me dice que va a cambiar El tema del sistema Que ya no va a ser una hoja de Excel Que Excel no va a poder trabajar Con ciertas características Y ya está Para aceptar Vale Que no me muestre de nuevo Vale Pues si me lo ha hecho bien Ahora Aquí fuera Debería tener Este Mame New Punto CSV Pues esto es tan fácil Como renombrarlo Poner TXT En la extensión Ay, perdona Que como lo tiene abierto el Excel Vale Lo cerramos en Excel Intentamos de nuevo Ya está Y si lo abrimos Sigue teniendo El mismo formato Que teníamos Que es válido Para Para Transmode Vale Perfecto Pues vamos a jugar ahora Un poquito Con los filtros Que yo creo que es una herramienta Muy poderosa Y que nos va a permitir Pues Jugar con lo que nosotros Queremos mostrar en pantalla De las ROMs que tengamos Me voy a ponerse La Transmode Vamos a abrir La Transmode Ah, bueno Ahora ya me ha cogido el vídeo Si os fijáis Este es un vídeo Por defecto Puedes poner que os dé la gana Vale Ya por defecto Ha metido Este Menú inicial De MAME Vale Le voy a dar otra vez Al tabulador Y vamos a irnos A la parte de pantallas Vale Tenemos una sola Que es la de MAME Podemos meter en la de MAME Y aquí podemos seleccionar El tema Que son de los que vienen Por defecto No hay mucho Como cabe a la Orbit Por ejemplo Que te lo muestre En el menú principal Si lo tuviésemos activo Ahora lo vamos a ver El filtro global Que filtro Otro filtro que son todos Otro filtro que son favoritos Ya explicaremos Como se marcan los favoritos Como generar favoritos O podemos agregar otros filtros Vale Y luego tenemos las opciones Que nos da este tema Esta Cada tema va a tener Sus propias opciones Vale No No es algo que tenga en común Cada tema Cada Cada usuario Que se genera un tema Pues va a poner Más o menos opciones En su tema Vale Entonces Si ahora lo he cambiado Al Orbit Que no sé que tiene Me voy fuera Pues es este Formato Vale Con Arriba abajo Te manejas en la De Maceo Que la anterior Puedo cambiarlo Podemos coger Si venga Voy a poner En vez de este Orbit No sé Este de Reflex A mí no sé Ni cuáles son Cada uno De estos Volvemos Bueno Pues Lo que es más Radiante Es muy feo Pero bueno Es lo que trae por defecto Ya os dije Ya se pueden Se pueden buscar otros Vale Vamos a volver Al tema de Voy a volver a poner La pantalla Cambiar la pantalla Esta Que es muy fea Además si os fijáis Están pensadas Para 4.3 Creo que teníamos El cult Pues no sé Cuál es este De hecho No sé Ah Bueno Un poco feo No se ve No tiene así Ninguna cosa Chula Volvemos A ver Si quiero dejar El que teníamos Antes Que no me acuerdo Cuál era Vale Esto es Una rejilla Bueno Otro formato A ver Ahora no voy a hablar Con la que teníamos Ah Cool Puede ser Sí, ¿verdad? No Pues no No, no os cuido Joder Soy más malo Este Atragman Coño Bueno Compruebo una última vez Venga Ya está Que este es un poquito más bonito Volvemos a pantalla Mami Vale Voy a jugar Con los filtros Y no quiero alargarme Mucho por hoy Porque Si no se van a hacer Los vídeos muy pesados Pero bueno Vamos a ver el tema De los filtros Vamos a agregar Un filtro Por ejemplo Vamos a poner No clones No clones Y funcionales No Voy a hacer una cosa mejor Voy a hacer uno cualquiera distinto Vamos a poner Street Fighter Venga Agregar reglas Objetivo Pues aquí nos van a salir Los campos Que teníamos En la ROM list Si os fijáis Más Algunos más Como puede ser Si está marcado como favorito Si tiene alguna etiqueta Las etiquetas son otras cosas Que veremos más adelante Cuántas veces se ha jugado Tiempo jugado Si está disponible el fichero Es decir Si tenemos la ROM realmente Y volvemos al nombre Bueno En este caso Lo que me interesa es Sacar por nombre Todos los Street Fighter Que hay en Mami Pues pongo nombre Comparación No contiene Contiene No es igual a Es igual No lo mismo contiene Que es un igual Igual tiene que ser exactamente lo mismo En este caso Vamos a poner un contiene Valor del filtro Street Street Fighter Vale Y volver Queremos que nos los ordene Pues si venga Por nombre Sin límite de la lista Si queremos poner alguna excepción Y volver Vale Pues ya tenemos ese filtro Volvemos Estamos en la pantalla Y tenemos que activar los filtros ¿Cómo se activan los filtros? Pues no me acuerdo Pues no me acuerdo Nos vamos a controles Y nos vamos a ver Cómo están los filtros Pues tenemos El filtro posterior Que está marcado Como el control izquierdo Más derecha Menú de filtro Control izquierdo Más izquierda Vale Pues vamos a irnos Al menú de filtros Por ejemplo Menú de filtro Me salen los tres filtros Que tengo creado Vamos a ver si funciona Street Fighter Algo puesto mal Porque no me sale nada Puede ser Que es Case Sensitive Que reconoce Mayúsculas Minúculas Además que he puesto Claro He filtrado por nombre Crash o error Crash o error Porque claro En el nombre No está como Street Fighter Porque el nombre Es el nombre De la ROM Entonces vamos a cambiar Aquí una cosa Y no sería nombre Sería objetivo Título Vamos a ver A jugar a prueba Y fallo Vale Me ha petado A veces pasa Volvemos a arrancarlo Vale Vamos a ver A ver si ahora No me lo está cogiendo Algo he hecho mal Me va a dejar fatal esto Vamos a ver O no lo ha grabado Y se me ha Uff Me ha perdido Toda la configuración De De la TrackMob Que curioso Vamos a ver Displays Mame Se ha quedado Sin la regla La ha perdido Pues vamos a ponerla Otra vez Título Comparación Contiene Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver si ahora No peta No sé por qué Habrá Vamos a poner Esto de Tomé En castellano Parece que el resto Está igual Plugins Vamos a activar El History Que nos lo he enseñado Ah, me la ha perdido No sé si tendrá todavía En memoria Para la ROM No me va a hacer falta Porque eso como se graba En texto Esto seguramente Me lo hubiese grabado también Pero por si acaso Lo vuelvo a hacer Volvemos Volvemos Y vamos a ver Efectivamente Si os fijáis Ahora ya me ha cogido Todos los Street Fighter Se ha aplicado El último filtro Sin tener que crear Una pantalla nueva Un sistema nuevo Una ROMLIS nueva Desde la propia Desde la propia ROMLIS De MAME Puedo ver los juegos Que me interesan ¿Veis? Todo es Street Fighter Yo para mí Los filtros Es una herramienta Muy potente A la hora de Jugar con la Transmode Porque si queremos Tener una organización No tener demasiadas pantallas Ser un poquito Más simplistas Que os digo Es mi punto de vista Y es como me gusta A mí tener las cosas No quiero Muchas colecciones Porque me vuelvo loco O sea Porque si no al final Estás pasando por menús Por menús Por menús Hasta que llegas a una colección Yo creo que es mucho más efectivo Te vas a donde tienes los juegos De hecho puedes hacerte Una Mega ROMLIS Con todos los emuladores Con todos los juegos Con toda la ROM Y filtrar Y creerte incluso Un solo tema Si eres así de burro Tampoco es eso ¿No? Porque a mí me gusta Ya por sistemas Si está bien tenerlo Y luego en esa Mega ROMLIS Usarla en todas las pantallas Pero aplicando filtros Por ejemplo Ahora MAME Lo que hablábamos MAME tiene el problema De que Hay muchos juegos Que no funcionan Bueno Pues entonces Vamos a hacer otra cosa Me voy otra vez A la pantalla de MAME Y lo que voy a hacer Es que el filtro global Que es el que se aplica Al iniciar Voy a agregar Voy a agregar una regla Que el objetivo Va a ser Si mal no recuerdo Jugadores Rotación Control El estado Comparación En este va a ser igual Valor del filtro Si os fijasteis En la ROMLIS Los que funcionan Los tiene puestos Como Good Vale Y volvemos Podemos agregar Otra regla más Podemos decir Venga ¿Y cuáles? Pues Y por ejemplo CLOND La comparación Que no sea CLON Tiene que ser Que esté vacío el campo Podemos decir Que No contiene A ver como era este Será porque este es complicado No contiene No, parece que contiene Y lo dejamos en blanco Si mal no recuerdo Ahora veremos Volver Vamos a ver si lo he hecho bien Volver ¿Veis? Ahora nos dice que el filtro global Tiene dos reglas Y volvemos Vale Seguimos con los Street Fighter Me voy otra vez al menú Vamos a ver Todos Y si os fijáis Ahora el todos Se ha quedado en 4211 Es decir Me ha hecho Por lo menos el filtro de los Good Está bien hecho Porque de 13.000 Hemos pasado a 4211 Lo que no sé Lo que no sé si Está poniendo o no Los clones Habría que ver Bueno aquí tengo un montón De cosas de MSX y tal A ver Yo creo que sí Que ha quitado los clones también De esta manera Lo podemos comprobar Podemos otra vez Al menú de la pantalla Nos vamos a las dos reglas Y Podemos decir Que quite Lo del clone Y la borramos Solo dejamos los que estén como buenos Para ver si efectivamente Lo tenemos bien hecho 4211 Son los buenos Es que creo Algo que estoy haciendo Vamos otra vez Pantalla Mami Vamos a quitar esta regla También Borrar esta regla Volvemos Está vacía Con lo cual 13.000 Vale Vamos a hacerlo paso a paso Pantallas otra vez Mami Filtro global Agregar regla Objetivo Le voy a decir Lo del clone Comparación Igual Espacio Volver Volver 13.262 Ahora lo que estoy haciendo Voy a fijarme En como lo tengo En el En mi atrás Mod Porque creo que hice Bastantes pruebas Y se me ha olvidado Vale Me hace un poco de trampas Me voy Al que tengo ya configurado Lo ejecuto Vale En este tengo Un menú inicio Bueno como está en un disco mecánico Tardo un poco Vale Este tengo un tema Que me echo yo Y demás Esto ya lo veremos Bueno Me voy a la pantalla De Mami Que no sé si la tengo Como Mami O como Arcade En este Y aquí tengo una regla Vale Fijaos Tengo que poner El punto a este disco El filtro global Es que la regla sea Clone D No es igual A punto a este disco Vale Vamos a copiarlo En nuestro otro Atragmode Pantalla Mami La regla era Clone D No es igual A Punto a este disco A ver si es verdad Que es así Vale Volvemos Teníamos 13.200 y pico Vale Parece que si los ha quitado Pero deben ser como 100 Vamos a comprobar Que efectivamente Son solo 100 Los clones que hay Vamos a ver Para eso Para verlo bien Voy a abrir otra vez Voy a abrir otra vez el Excel Y vamos a hacer como antes Voy a irme a datos De texto Vamos a ver Tierra Mod Clone list Mami Vamos a ver si es verdad Porque no sé por qué Vale Le decimos cargar Y vamos a ver cuántos hay como clones Vamos a quitar las vacías Y... Vale, sí Son 81 O sea que realmente Tiene muy pocos marcados como clones Entonces está bien el filtro Vale Entonces vamos a dejarlo otra vez completo Esto lo cierro No lo voy a guardar ahora Vale Volvemos a la track Vale Y vamos a ver Que... Cómo lo hemos dejado Hacemos una regla Vale Clone D No es igual a punto asterisco Vamos a agregar la otra Que era Objetivo Del estado Comparación Igual Gol Volver Volver Y volvemos Y tenemos los 4198 juegos Nada más De 13.000 Que funcionan del todo En Mami En principio Esto de los que funcionan También podríamos aplicarlo Al filtro que hemos creado De Mami Digo de Mami Perdón De Street Fighter Cojo el de Street Fighter Y digo oye Que es que Aparte de que contengan el título Me quiero asegurar Que en Mami funciona Bueno, pues agregamos la regla Lo que hemos hecho antes Vamos también al Estado Comparación Igual Valor del filtro Volver Y otra vez Y otra vez me ha petado Pues parece que Algún problemilla hay con estos filtros A ver que ha pasado Si no me lo ha borrado otra vez todo Vamos a ver Mami Vale Pues vamos a hacer una cosa Lo podemos hacer directamente En el propio fichero De Attract Si os fijáis Ya ha metido el display Que tenemos Que es el de Mami Y está metiendo los filtros Vale Entonces vamos a hacer uno Igual De hecho voy a copiar esto Esta regla Se la voy a poner Aquí También Entonces ahora tengo El filtro de Street Fighter Le estoy agregando la regla Tanto que contengan el título Street Fighter Como Que el estado sea bueno Vamos a grabarlo Y a ver si ahora funciona Y no me peta Vale Nos vamos al menú Street Fighter Y ahora son unos poquitos menos Si os fijáis De hecho yo creo que ha quitado Vamos a comprobar Ha quitado Los que son en 3D Que Mami Como que nos tiran Si os fijáis Vale Entonces tenemos menos Pero sabemos que son los que funcionan Vale Hemos hablado del tema Del fichero History ¿Qué hace el History? A ver si este lo tiene Espera Que no todo A ver Que no sé Si se habrá quedado activado Vamos a comprobarlo General Aquí no Plugins Y se ha vuelto a quitar Ah no Estaba quitado Pero no lo activé Vale Volver Vale Este no lo tiene Vamos a ver Este tampoco Este por ejemplo Si que tiene la historia Y como veis Bueno pues te muestra un poquito La historia de Street Fighter Te puede mover de arriba a abajo Y te da información adicional En pantalla Sobre el juego Vale Luego según el tema Igual Lo puede mostrar así Y otro lo puede mostrar De otra manera Según quien haya hecho El tema Salimos con el escape Vamos a poner Otra El texto global Con los 4198 juegos Y bueno Yo creo que hoy Hasta aquí Podemos dejarlo Porque yo creo que ha sido Bastante completito Llevamos casi una horita Hablando de Atran Mode Quedan muchas cosas por ver Como integrar Otros Otros emuladores Yo creo que en la parte De integración de emuladores No me voy a meter tanto Porque habéis visto Como se hace con el MAME Y es bastante sencillo Otros emuladores Es muy parecido Hay que saberse Cuál es la Pues al final Cuál es el comando Que utiliza cada emulador Para llamar al error Para ejecutarlos Etcétera Y ponerlos en los mismos campos Que hemos visto En el de Madrid Luego veremos Dónde conseguir temas Y demás Otro día Pero por hoy Para empezar Yo creo que ha sido Bastante denso Y lo vamos a dejar aquí Y seguiremos otro día